Acaricia mi ensueño ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida El día que me quieras, la rosa que engalana Se vestirá de fiesta con su mejor color Al viento las campanas dirán que ya eres mía Y locas las contarás, se contarán tu amor La noche en que me quieras, de estelas del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo Lucierna, más curiosas, que verán que eres mi consuelo Al viento las campanas dirán que ya eres tu vida Y locas las contarás, se contarán tu amor La noche en que me quieras, desde las del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo Lucierna, más curiosa, que verán que eres mi consuelo La noche en que eres mi consuelo Maris, mi consuelo La noche en que eres mi consuelo La noche en que eres mi consuelo La noche en que eres maravilloso ¡Gracias!